Jimmy Con este ritmo moderno Que se llama Juan Juan Voz a loco También lo mozoto Nos bailan en el barrio obrero Que está llegando a Trenida Voz a loco También lo mozoto Nos bailan en el orizaldea Que está llegando a Bayamo Voz a loco También lo mozoto Pa' todos los cositos lindos Que yo le canto Mi Juan Juan Voz a loco También lo mozoto La Marcia DJ Martinelli Voz a loco También lo mozoto Nos bailan en el barrio obrero Que está llegando a Trenida Voz a loco También lo mozoto Nos bailan en el orizaldea Que está llegando a Bayamo Voz a loco También lo mozoto Pa' todos los cositos lindos Que se llaman Que se llaman Gracias.